El programa Fangio te enseña seguridad vial, en el marco de la celebración de los 110 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio y del Día del Piloto. Por ello, queremos dar la bienvenida a la directora de la unidad del Observatorio y Estadística en Seguridad Vial, Lucía Esposto. Al director de Coordinación, Control y Fiscalización, Oscar Astoreca. Al secretario general municipal de Salto, Camilo Alessandro. Al presidente del Consejo de Liberante, Julián Ainora. A la directora de Educación de la Municipalidad, profesora María Cristina Patriarca. A la inspectora jefe distrital, profesora Ana María Patriarca. A la inspectora de Educación Inicial, profesora Silvia Prado. A la inspectora de Educación Primaria, profesora Gladys Manselli. A la inspectora de Educación Artística, Elizabeth Araya. A la inspectora de Educación Física, Natalia Gordillo. A la inspectora de Psicología, Mariana Romero, Romera, perdón. Y a la inspectora de Educación Técnica, Natalia Penela. A todos, un fuerte aplauso de bienvenida. Considero oportuno destacar la importancia de proponer estrategias para generar conciencia ante valores primordiales de una sociedad, como es cuidar la vida, respetar al otro y contribuir a la convivencia ciudadana. Que este programa sea una oportunidad para la implementación de espacios de reflexión y acciones responsables. Desde los niveles obligatorios y la formación docente, estamos dispuestos a enfrentar este desafío con responsabilidad y compromiso. En pos de una sociedad en donde todos seamos constructores de la seguridad vial. Que la misma sea un objetivo en la educación, para crear conciencia y generar un espacio en la cultura vial que transforme las malas costumbres en buenos hábitos, para una circulación segura. Muchas gracias por su presencia y por su compromiso. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a todo el municipio de Salto, a todas las autoridades municipales y de educación acá presentes. Les queremos agradecer a todos ustedes por estar acá en este momento y acompañarnos. Veo chicos de todas las edades y la verdad que me pone muy contenta que estén todos acá. Hola. Nosotros trabajamos en este material, en estos libros que se llaman Fangio, que enseña seguridad vial. Juan Manuel Fangio era un piloto, un piloto de carrera. Un gran piloto de carrera. Conocido y reconocido en todo el mundo. Incluso el día de hoy, los grandes corredores y pilotos se acuerdan muchísimo de Fangio. Y a nosotros nos parecía muy lindo, lo hicimos en realidad, todo esto fue en un acuerdo, en un convenio con la Fundación Fangio, que las enseñanzas de Juan Manuel Fangio acerca de cómo podemos ser un buen deportista, cómo podemos distinguirnos y lo podemos hacer con seguridad, ¿no? Lo podemos hacer bien, cortándonos bien y sin riesgos. ¿Sí? Y nosotros creo que es algo que podemos trasladar a un montón de lugares de la vida. Vamos por la calle y ustedes desde muy chiquitos nos movemos en la calle, aprendemos a cruzar la calle, paseamos por la vereda. ¿Cómo? Muy bien, así es. Tenemos que ir de la mano cuando cruzamos, tenemos que mirar para ambos lados, de un lado y para el otro. Muy bien, esperar el semáforo. Y cuando está la puro rojo, para que el papi tenga que encosar la barra, tiene que esperar. Y cuando está la perra, puede escuchar. ¿Qué color? Tienen todo, claro. No sé qué vengo a hacer acá. Muy bien. ¿Y cuando está el semáforo verde va a cruzar en la vereda? Puede cruzar. Muy bien, muy bien. Cruzamos cuando el semáforo está en verde. Y cuando está... Perdón, cruzamos cuando está en rojo y los autos cruzan cuando está en verde. ¿Sí? Están conmigo. Muy bien. Bueno, ¿todo eso qué hacemos? Sí, sí. ¿Por dónde hacen el cruce siempre? Por la calle. Por la calle, pero ¿dónde? ¿Dónde es el lugar? ¿A la mitad de la cuadra? Acá. Ahí. ¿Por ahí? Ahí al frente salís y cruzás. Por la esquina se hace el cruce. Hoy tendría que haber estado acá el piloto BA. Ahora vamos a ver un videíto donde está él, que él enseña seguridad vial. El pobre piloto se lastimó una pierna y está rengo y no pudo venir. Así que nos mandaron representación a nosotros. No somos lo mismo. Pero bueno, vamos a ver si gestionamos para que el piloto BA venga y les enseñe seguridad vial. Lo que tratamos de hacer es cuidarlos, cuidarlos a ustedes y a todos, inclusive a los más grandes que ya están pronto a sacar una licencia, a subirse a una moto, a subirse a un auto. Bueno, hacerlo con responsabilidad y como decía la directora, es un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque todos somos parte. Vivimos en una sociedad, con lo cual somos socios. Vivir en una sociedad significa eso, ser socios. Entonces somos socios, uno cada uno de cada uno. Con lo cual tenemos que cuidarnos. Entre nosotros tenemos que cuidarnos. La idea de la subsecretaría fue apuntar a eso, como decía Lucía, es recordar a Juan Manuel. Porque si yo pregunto por Messi, todos lo conocen. Pregunto por Maradona, también, también. Pero realmente tenemos el quíntupe campeón del mundo, que es Juan Manuel Fangio, que rompió todos los récords, que fue un caballero, que fue un señor. Con lo cual es importante a que ustedes empiecen a recordarlo, a aprender. Busquen, ustedes tienen internet, pueden googlearlo y ver quién era Juan Manuel Fangio. Y bueno, Juan Manuel ahora les va a estar enseñando seguridad vial. ¿No? ¿No? No. No. También. Y tienen los libritos, ahora van a tener, donde van a poder jugar y ver las imágenes. ¿Sí? Porque jugando también podemos aprender. ¿Sí? Y le van a enseñar a papi seguridad vial ustedes. Ustedes pueden enseñar a papá y mamá, también, como es que nos tenemos que mover. Porque ustedes saben un montón, me parece ya. Buenas tardes a todos y a todas. A las autoridades presentes, a Camilo Alessandro, secretario general del municipio. A la directora de Educación, al presidente del Consejo Honorable Deliberante y concejales. A la directora del Observatorio de Estadística y Estadística de Seguridad Vial. Y a todos los alumnos docentes que aquí se encuentran. Yo quiero hablar en nombre de mi equipo de inspección, como inspectora jefa distrital, y en nombre de cada uno de los inspectores que hoy están acá, que fueron enunciados al inicio, y decir que nosotros, la presentación de este programa, llega en un momento muy oportuno. Muy oportuno por distintas razones. Una razón es porque lo real es que estamos teniendo problemas de seguridad vial en cuanto a las políticas de cuidado de cada uno de los jóvenes y de los adolescentes. Y es nuestra gran preocupación. Y la verdad que llega en un momento donde estamos pronto, en el marco del calendario escolar, a trabajar el Día de la Educación Vial. Y que nos habilita a nosotros, como inspectores, a trabajar con las instituciones educativas en este día, que es el 5 de octubre, sobre acciones y actividades sobre seguridad vial en cada una de las aulas, con cada uno de nuestros grupos, con actividades pertinentes a su edad. Yo miraba hoy, ojeaba el material didáctico que nos trajeron, y tiene diferentes tipos de... Están organizados de un modo que nos dan, por un lado, conocimientos acerca de las reglas de tránsito, por otro lado, nos dan actividades lúdicas, y por otro lado, nos dan la posibilidad de reflexionar acerca del comportamiento de los ciudadanos en el tema de seguridad vial. Como bien decía el señor, somos ciudadanos, entre todos nos cuidamos, y el concepto de trabajar en la institución, la educación vial, es relevante para entender que el cuidado de uno es el cuidado del otro. Y que entre todos construimos una sociedad segura y una sociedad cuidada. Así que, bueno, quiero agradecer muy especialmente por traer este programa al municipio, agradecer la gestión realizada por el municipio para que esté a nuestro alcance, y tenemos por delante el desafío de retomar nuestro proyecto, de cuidemos la vida, que los inspectores ya venían trabajando años atrás, Elizabeth, Gladys, las vengo mirando, Natalia, y retomarlo y fortalecer en esta área para el día de la educación vial, el 5 de octubre. Así que muchísimas gracias, gracias a cada una de las autoridades por venir y el material. Los directores de los niveles obligatorios de la unidad académica, profesora Gloria Celoto, profesora Mara Salig, y profesor Rodolfo Telagorri, en nombre de los directivos de todas las escuelas del Distrito de Salto, van a recibir de manos de quienes hoy nos han explicado y han hecho el lanzamiento de este proyecto, el material que luego será entregado en cada una de las escuelas. Entonces, bueno, nosotros tenemos libros para todas las edades, entonces vamos a hacer entrega para los distintos niveles, ¿sí? En primer lugar, los libros del programa Fangio te enseña seguridad vial, entonces entrego simbólicamente los libros que son para las edades de 3 a 5 años. Y a continuación voy a entregar, que ya están separados en dos libros para el nivel primario, tenemos los que son los libros para las edades de 6 a 9 años y los libros para las edades de 10 a 12 años. Y finalmente voy a hacer entrega los libros que son para las edades de 13 a 15 años y 16 a 17 años. ¡Aplausos! Conozcamos las normas para una mejor convivencia de manera divertida. Cuando caminamos por la vía pública, debemos hacerlo por la vereda y bien lejos de la calle. Si queremos cruzar la calle, hay que hacerlo por la esquina y esperando sobre el cordón y mirando para ambos lados antes de cruzar. Y cuando hay semáforo, hay que respetarlo. Y solo cruzar cuando está en rojo para los vehículos. Siempre prestar atención en la vía pública. Cuando andamos en bicicleta, tenemos que ir con cuidado y prestar la atención. Los niños y niñas deben hacerlo sobre la vereda. Solo los mayores de 12 años usan la calle, acompañados siempre por una deuda. Todos debemos usar los elementos de seguridad. Cajo, luces, frenos y ropa de colores claros. Hay que respetar la señal de tránsito a los creatores y siempre anunciar nuestros movimientos. Andar en bicicleta puede ser un hermoso juego. Pero es un medio de transporte más y debemos respetar las mismas reglas que los del maco dijo. Respetemos las reglas del tránsito para cuidarnos y cuidar a los demás. Así nuestro viaje es divertido y serio. Siempre que pase el auto es muy importante que utilices el cinturón de seguridad. En el auto, los menores de 10 años deben viajar en el asiento de seguridad. Siempre que usar el cinturón de seguridad, portarnos como buenos pasajeros, bien sentados y no debemos distraer al control. Si vas en moto, usa cargo, bien colocado y bien abrochado. Viaja seguros. Los niños y niñas no deben subirse a las motos porque se pueden caer. Siempre hay que usar cargo, bien colocado y abrochado. Nunca deben viajar más de dos personas. Todos debemos respetar las reglas de tránsito para cuidarnos y cuidar a los demás. Así nuestro viaje es divertido y seguro. La seguridad vial es parte de nuestras vidas. En la vida, el valor fundamental es el respeto. Respecto a las normas y respeto a los demás para de esa manera sumar a una mejor convivencia vial. Así que ahora, a prepararnos, vamos a seguir hablando de este tema tan importante como es la seguridad vial. ¿Lista? Muchas gracias.